Amigos, ¿cómo están? Saludos desde Guatemala. Estamos en Ciudad Deportiva para presentarle la información de lo que acontece con la Selección Nacional Guatemalteca. Las últimas novedades, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero, para el próximo miércoles está contemplada jornada en Liga Nacional. Posteriormente a esto, el técnico Marvin Amarini Villatoro entregará la nómina, esperando que ningún jugador esté lesionado de consideración y que pueda ser tomado en cuenta en la convocatoria. El próximo jueves 11 de marzo está previsto que el técnico entregue una convocatoria de 26 jugadores. En su gran mayoría serán jugadores de la liga local, tomando en cuenta nada más a seis jugadores que están jugando fuera. Nico Rittmeier y Darwin Lomb, que juegan en Estados Unidos. Gerardo Gordillo, que está jugando en la Liga Mayor del Fútbol de Perú. Nicolás Hagen, que es portero, que juega en Azerbaiyán. Ricardo Jerez, que juega en el fútbol, en la Liga Mayor del Fútbol de Colombia. Y Jesús Antonio López, jugador del equipo de las Águilas de la América de México. Esos serían los seis jugadores de refuerzo. Los 20 restantes son jugadores locales. Se tenía la ilusión de poder contar con otros jugadores que están jugando fuera, como el caso de Alec Roldán, que es guatemalteco, que juega en Estados Unidos, pero no ha terminado su papelería para ser nacionalizado y por esa razón no será tomado en cuenta. Y el otro es un jugador que está jugando en la segunda división de Israel, que es Matán Pelej, que tampoco ha cumplido con su papelería. Así que estos dos jugadores quedan totalmente descartados. Hay mucha ilusión. Guatemala entra en concentración desde el domingo 14 de marzo. Diez días de preparación para el duelo contra la selección de Cuba a tiempo completo. Se para la liga esperando poder jugar contra la selección de Cuba. Esas son las novedades más recientes de la selección nacional de Guatemala. Les mando un saludo y por supuesto seguiremos en contacto.